Entre 1633 y 1637, 16 mártires derramaron su sangre por amor a Cristo en la ciudad de Nagasaki, Japón. Entre ellos estaban miembros y asociados de la Orden de Predicadores, nueve sacerdotes, dos religiosos, dos vírgenes y tres laicos, uno de los cuales fue Lorenzo Ruiz, un padre de familia nacido en las Islas Filipinas. Todos ellos en diferentes momentos y bajo varias circunstancias, habiendo predicado la fe cristiana en las Filipinas, Formosa y Japón. Ellos manifestaron la universalidad de la iglesia cristiana y sembraron la semilla de futuros misioneros y conversos. La lista de los mártires es como sigue. Miguel de Aosaraza, presbítero. Vicente Shihwazuka, presbítero. Francisco Shoyemón, religioso. Mateo Koyoye, religioso. Madeline de Nagasaki, virgen. Marina de Omura, virgen. Lorenzo Ruiz, esposo y padre. Miguel Kurovioye, laico. Y Lázaro de Quioto, laico. Todos fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II en 1987. Oración. Oh Dios, en nuestro servicio a ti y a nuestro prójimo, concédenos la paciencia invencible de los santos mártires Lorenzo y sus compañeros. Pues los que sufren persecución a causa de la justicia están bendecidos en el reino del cielo. Amén. Más. calamidad. Por favor. Más. Gracias.